¡Hola! A partir del primero de abril en la Ciudad de México, las claves de larga distancia cambiarán y serán las mismas para cualquier compañía. Mi novia vive en Guadalajara. Para llamadas nacionales, antes marcabas 91. Ahora marcarás 01. ¿Y para Estados Unidos y Canadá? Antes marcabas 95. Ahora marcarás 00 más 1. ¿Y al resto del mundo? ¡Fácil! Antes marcabas 98. Ahora marcarás 00 más el código del país. Escúchame, te diré algo bueno.